Hola amigos de Babylon Importaciones, en esta oportunidad les vamos a presentar las llantas Crossmark en 29x2.25, lo que viene a ser en Maxxis Crossmark para XC MTB Mountain Bike Rally Mad in Taiwan disponible en Babylon Import, recuerden que pueden ingresar a la página web www.babylon.pe y ahí van a poder ver este producto y comprarlo por todos los medios de pago o desde nuestra aplicación móvil, desde tu app móvil Babylon, escaneando el siguiente QR estamos en Play Store como Babylon Import, recuerden que hacemos envíos a todo el Perú, delivery a todo Lima con motorizado express, aquí le presentamos a la Crossmark 29x2.25, 60 PSI ok, es una bonita llanta rodadora de buen cocada, así que tú puedes emplear este en ciclismo profesional o en urbano, ciudad, para hacer cicloturismo va a ir perfecto, ok, viene con el logotipo amarillo de Maxxis ok, y Crossmark 2 abarca hasta en la guía de modelo de llantas en Hard Park abarca Luz Hover Hard y hasta la capacidad de medio ok, el modelo es M344P 60 TPI Caching Dual Compot Rubber, diseñado para Speed, revisado para control ok, buena llanta en este caso debo recalcar que no es exoprotección es por ello que las paredes laterales es es delgadas pero muy resistentes con la misma calidad de Maxxis por ello también va a variar el precio ya que este es un poco más económico y así que el cliente va a tener ese debe considerar ese detalle ok, pero esta llanta sigue siendo de muy buena calidad para todo lo que es el ciclismo profesional Crossmark 2 de la marca Maxxis vamos a ver el peso pero antes vamos a ver las medidas por ejemplo cuánto es lo que abarca lo que abarca la cocada tiene 67 aproximadamente 67 entre 57 a 67 lo que abarca es la cocada el ancho de cocada y las paredes tienen una medida de aproximadamente 40 milímetros es lo que son las paredes laterales ok, vamos a ver cuánto es el peso para ello vamos a sacar la pita que viene de fábrica prendemos nuestra balanza electrónica y vamos a ver cuánto es el peso que tiene esta llanta en aro 29 711 gramos es lo que pesa esta llanta Crossmark y viene con el logotipo de Maxxis en color amarillo ok, 29 x 2.25 una muy buena llanta rodadora para lo que es ciclismo profesional ok, aquí usted va a poder ver cuánto es el kilopascal el PSI máximo que debe inflar y en la parte interna tiene también la costura como Maxxis desarrolla estas llantas ok, de muy buena resistencia bueno amigos compren este producto hay pocas unidades y está disponible siempre en la tienda de babylon.pe gracias por ver este video y si tienen algunas consultas sobre esta llanta peso otras más características consulten ok ahí vean la colocada es muy específico de la serie Crossmark en el medio tiene un diseño espectacular ok gracias amigos por ver este video y hasta luego